Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bebes o Minecraft, estamos aquí en el comienzo de una nueva serie y platonitos, bienvenidos hoy al comienzo de la nueva serie de Prision con todos vosotros en un nuevo servidor llamado Crusade, más vale tenéis les ve abajo en la descripción y platonitos después de muchísimo tiempo sin subir una serie con vosotros, una serie online o después de poder jugar con vosotros y compartir cosillas, pues me he seguido por empezar una nueva serie aquí en otro servidor, ¿vale? En este primer episodio episodio, por así decirlo, de tutorial, ¿vale? Os voy a explicar cómo jugar en este servidor, cómo subir de nivel, cuáles son mis planes para esta serie y cuándo la voy a subir ¿vale? Así que bueno, espero que guste muchísimo esta serie, os voy a explicar pues eso, un poquito cómo funciona todo, así que me gustaría primero que dejarais un lejito para seguir subiendo Prision con todos vosotros y también que le deis ahí pues una oportunidad a este servidor porque mola un montrazo. ¡Hombre, hola Arturo! ¿Qué tal compañero? ¡Hombre, hola Arturo! ¡Hola compañero! Bueno, os voy a explicar, ¿vale? Me encuentro aquí en el lobby del servidor, ¿vale? Vamos a empezar exactamente en este hueco que hay aquí, de hecho que acabo de entrar, o sea, soy Rango A, ya podéis ver ahí que acabo de empezar a jugar, empezaremos en este bloque y es que este servidor, ¿vale? Tiene cositas muy chachis, cositas que no había visto en ningún servidor de Prision y por eso me ha molado muchísimo para empezar una nueva serie con todos vosotros, ¿vale? Nada más a salir del spawn tenemos aquí un pequeño aldeano que pone Daily Rewards, ¿vale? Que se llama así como regalos diarios todos los días, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo llegamos aquí, clic derecho y si somos un miembro normal y corriente pues le damos a esta pagoneta y nos da un regalo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo he empezado a jugar y he dicho, ¿qué es esto? Y le he pinchado y ya he reclamado, por así decirlo, mi regalo del día hoy, pero bueno, todos los días un regalo diferente, ¿vale? Y os darán moneditas ¿Qué para qué sirven? Pues bueno, ahora os explicaré, ¿vale? Tranquilidad, que tenemos todo este primer vídeo para empezar, pues, un poco a explicar cómo funciona todo y tal, que yo ya más o menos lo sé, así que primero tenemos aquí el regalo diario para los miembros, luego para los aldeanos, que es un rango, el knight, el king y el emperador, ¿vale? Y más rangos que hay aquí debajo, que son la leche y que la verdad que las cosas que tienen que dar aquí son una dopada increíble pero bueno, yo por ahora soy miembro, así que dependiendo del rango que tengas, pues tendrás un tipo de regalo diario diferente y eso mola, porque así todos los días al menos entras una vez al servidor a reclamar tu regalo y con esas monedas puedes hacer cosas muy chachis como por ejemplo, mejorar tu pico, es decir, yo tengo este pico, ¿vale? el pico original, el pico starter el del principio, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo cuando he abierto la caja antes no la habéis visto, pero me han dado 10 monedas y podemos, por así decirlo, mejorar nuestro pico con las monedas que hemos conseguido, por ejemplo, mira aquí, fortuna creo que tengo 10 monedas, si no me equivoco, así que si hago clic derecho, he encantado el pico con fortuna gastando esas 10 monedas con lo cual, pues mira, ya está, ahora debería tener fortuna mejorada, la pone aquí, ves suerte, enchantment nivel 11, o sea, ahora tengo suerte 11 o sea, te tenías suerte 10, pues he subido un nivel de encantamiento, entonces todos los días si vamos ganando 10 monedas, 10 monedas, vamos a ir ganando uno más de fortuna, o uno más de explosión que es para romper mejores, o uno más de un breaking, o de eficiencia, o de ¿qué es esto? Kangaroo, no sé lo que pero necesita 100 monedas, chaval, esto tiene que ser en plan un super salto, o sea, algo épico y bueno, para eso sirven las coins que nos dan en los regalos diarios o sea, que ya sabéis, en los regalos diarios mejoráis vuestro pico, vale, a ver, otra cosa muy importante, tenemos los botes ¿vale? simplemente ponemos barra bote y nos salen 5 enlaces, ¿vale? si vamos botando pues nos dan como unas llaves que las abrimos aquí, ¿vale? las botín crate, pues abrimos aquí y nos dan regalitos, luego drop party crate, ¿vale? esto es para cuando hay un total de 100 votos acumulados todo el mundo que está conectado en el servidor recibe un regalo, así porque sí, o sea que si está siempre conectado al servidor alguna vez te va a tocar el regalo este, ya esto lo he visto ya en otros servidores de skyblock y tal, pero aquí también lo tenemos en el prision, luego tendremos aquí el cruzader crate, que este se compra en la tienda al servidor, que tenéis la ip, tenéis el twitter también tenéis la tienda abajo en la descripción por si queréis comprar un rango o lo que sea o abrir esta caja, que no sé lo que habrá y bueno, pues ahí lo tenéis todo abajo, ¿vale? entonces bueno, os voy a enseñar cómo jugar a esto, ¿vale? cómo funcionan los comandos y tal porque yo ya he estado investigando un poquito, aquí tenemos para hacer las subastas, ¿vale? porque podemos subastar objetos que vayamos cocinando o que vayamos preparando en nuestras parcelas, que aquí también tenemos parcelas, es como la anterior pision, pero con cosas mucho más chachis y el plugin es totalmente diferente, con lo cual creo que va a ser bastante, bastante chachis pues empezar aquí a trabajar y a jugar con todos vosotros, porque sé que os va a molar muchísimo, es que de hecho el servidor es nuevo, es que hay muchas muchas personas, no, hay tres, somos ocho personas creo, ahora mismo online con lo cual tenéis un montón de sitios para jugar va a estar todo esto petado de platanitos y va a molar muchísimo luego aquí, tenemos mochilas ahora le podemos guardar cosas, pero eso sí, las mochilas cuestan monedas, ¿qué pasa? que yo me he gastado la moneda mejorando mi pico entonces mira, si quieres tener una mochila con nueve slots, tendrás que gastarte diez monedas, esto a lo mejor lo haré en el siguiente episodio ya cuando tenga más moneditas y tal, porque el siguiente episodio vale, muy importante ya os vengo a decir cuándo va a ser la serie será el viernes, este mismo viernes o sea, esta misma semana tendréis ya el segundo episodio o el primero de la serie, porque este para mí no es que sea el primer episodio de la serie, sino que es el primer episodio pues, para enseñaros a jugar y tal es como un prólogo, como, sí, como antes de empezar la serie y tal y bueno, pues por último, esto que tenemos aquí sería la mina A, ¿sí? o sea, esto de aquí es la mina A, cuando consigamos el 100% de rango, que lo podéis ver aquí en el menú de la derecha, iremos al B y así hasta el rango Z, y no sé si habrá algo más después del rango Z, porque de verdad hay todavía muy pocos jugadores, porque el servidor es nuevo de hecho me contactó el administrador y me dijo no, es que este servidor es nuevo, tenemos un plugin que he hecho yo y tal hay cosas diferentes que no tiene ningún otro servidor y nada, pues entré a probarlo y me gustó bastante, el spam está bastante chachi la verdad, y también tenemos zona de PvP no, o sea, es como el anterior Prison, pero diferente en otro servidor, y de verdad me va bastante bien, ¿vale? el servidor está hosteado en Estados Unidos, y es el que yo soy español, yo soy de las Islas Canarias, yo siempre suelo tener, yo qué sé, 300 de pin mira, ya tengo el inventario full lo he puesto ahí, somos la... what the fuck vale, eso supongo que será un admin, que vamos supongo que será un admin, bueno, vamos a vender aquí a ver, he subido 13%, vale vamos a ver si en este primer episodio consigo subir hasta el rango B y lo dejamos por ahí y es que eso, pues el admin me contactó y me dijo, no, es que este servidor es nuevo, tenemos cosas chachi y tal, y la verdad que me gustó bastante y dije, pues venga, va, vamos a empezar la serie en este nuevo servidor, bueno, vamos a comentar un poquito, ¿no? ya sabéis que anteriormente ya hice dos series de Prison, una fue La Prisión del Potasio, la siguiente fue Escapada de la Prisión, en total hemos grabado como 40 episodios, todos juntos, en plan 20 y 20 de ambas series y tal y se cosmolaba un montón, de hecho la gente pues me estaba preguntando por Twitter y también por YouTube que cuándo iba a empezar una nueva serie de Prison o que había pasado con Prison, o cuándo iba a ser una serie con platanitos, etcétera, etcétera, etcétera no, pues mira, aquí ya tenéis vuestra nueva serie, ¿vale? todos los viernes tendréis un nuevo episodio, no sé si habrá también directos de vez en cuando, pero sí, todos los viernes un nuevo episodio haciendo cositas, ¿vale? ya no solo picando sino también ya sabéis que utilizo estos vídeos para hablar un poco y tal y cual y es que tenemos un pequeño problema en el anterior servidor, ¿vale? yo en el anterior servidor hice la pasada serie la de Escapa de la Prisión y es que lleva más de 6 meses utilizándose el mismo mapa ¿a qué me quiero yo referir con esto? porque bueno, lleva 6 meses el mismo servidor, con lo cual yo tengo todas mis cosas del anterior servidor, o sea, tengo mi casa tengo todos mis picos, todos los regalos que me hicisteis los libros, etcétera, 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 ¿no? entonces ¿qué pasa? que todo el mundo ya ha empezado a jugar a ese servidor, mucha gente ya ha terminado de picar, ya ha terminado de hacer las cosas de ser el puto amo del server y ya no entran a jugar porque ya han acabado su objetivo, ¿no? es como en un servidor survival, ¿no? imaginaros, yo me meto aquí a un servidor survival y mi objetivo es hacerme mi casa una vez me echo mi casa, ya no ya no tengo ganas de entrar a servidor porque ¿qué voy a hacer? ¿no? si ya he hecho mi casa, pues más o menos es lo que había pasado en ese server, ¿no? ya todo el mundo había avanzado yo también había avanzado bastante, era rango T o algo así, y no tenía mucho sentido empezar una serie en un servidor donde ya tengo un montón de cosas, ¿no? lo gracioso es empezar de cero, en, yo que sé, hacerlo de lo más bajo con todos vosotros, que todo el mundo empiece a la vez y que tengáis pues, por así decirlo todos, eh, la misma ventaja ¿no? o sea, nada de que uno entre dos semanas antes y ya va por el rango X y luego todo el mundo entra al rango A y dice, pero es que ya está, la gente estaba muy chetada y tal, que eso es lo que pasaría en otro servidor no, con lo cual tenemos aquí un servidor nuevo virgen, por así decirlo, que podemos explotar nosotros, que encima no hay mucha gente y que se va a petar todo de suscriptores así que bueno, de vez en cuando me pasaré por el servidor, ¿vale? para ver qué tal va todo, estaré en mi parcela que por cierto, ahora os voy a enseñar cómo reclamar la parcela, pero primero vamos a subir al rango B para ver cómo es la mina y ya, si eso reclamo la parcela, para que todo el mundo venga ya corriendo al servidor, o sea es que tenéis que venir corriendo ya, pausar el vídeo directamente y entrar al servidor a reclamar la parcela, porque seguramente os toque muy cerca donde estoy yo y yo creo que todo el mundo que está viendo este vídeo quiere estar al lado mío quiere ser mi vecino, para luego poder hacer casas chachis, como había en el otro servidor hacer parkour, estatuas gigantes y tal y cual y pasárnoslo súper bien, o sea, no sé yo quiero que esté todo muy vivo ¿sabes? que esté la zona de las parcelas súper viva que haya un montón de construcciones, no quiero ver como en el otro servidor, que mi vecino era en plan, todos unos abandonados todas las parcelas estaban vacías o con una mesa de crafteo o algo así, decía pero chancho, o sea, tengo ahí mi pedazo de casa con el jardín y todo, y luego mi vecino no tiene nada y cosas de esas, ¿no? entonces pues ya que tenemos este servidor vacío para nosotros vamos a petarlo, vamos a llenarlo de platanitos que haya escalas y todo y así pues mira, algún día me daré un paseo por ahí o grabaremos algún vídeo enseñando las casas de los suscriptores, ¿vale? y pues podréis ver vuestras casas en Youtube que oye, eso también lo he hecho yo en las series de survival de platanomía y tal, pero esto en sí es una especie de survival pero con PvP chachi, también haremos PvP y tal pero es que ahora mismo no tengo armadura o sea, yo estoy aquí en plan desnudito o sea, en el otro servidor empezabas con full armadura de diamante empezabas con un kit y tal y cual mira, 88% empezabas con un kit y ahora pues vas desnudo, ¿no? con lo cual, pues creo que los diamantes los conseguiremos cuando tengamos ya minas con diamante y luego pues para encantarlos, no lo sé tendremos que comprar librerías en la tienda la verdad que no sé pero bueno, para empezar ahora la serie para que todo el mundo pues sepa cómo entrar y tal pues este episodio está bastante bien para explicaros cómo jugar cuál es la IP cómo son los primeros pasos y tal y luego si tenéis cualquier sugerencia o si jugáis un montón al servidor y queréis ayudarme para decir pues mira, esto se consigue así esto se consigue así pues dejar un comentario decídmelo por Twitter también que yo siempre estoy muy atento al Twitter todos los días y así pues yo leeré vuestro comentario y ya sabré algo más vale, esto me dará ya para conseguir el siguiente rango ahí está, vale, perfecto el rango, vale, se sube con el comando barra rank, rank up ahí está, vale, ya somos rango B a ver, guard B vamos a ver esto uah uoh lol uuh uuh lol, qué guapada lol, está, está, está muy guapa la decoración es un poco cute, cras pero mola vale, vale hemos hecho el 1% del rango B así que mira, voy a explicar un poquito solo para ver cuánto subo a ver si lo subo bastante rápido o no vamos a venderle aquí al señor a ver, tenía un 1% a ver, en este momento he subido del 1 al 5 no, pues se sube bastante, bastante rápido vale, ahora vamos a reclamar aquí nuestra parcela vale plot help climbing vamos a ver cómo se reclama la parcela vale para reclamar una parcela tenemos que poner barra plot auto ahí está uah ya tengo mi parcela lalalalalala uuh, mira, enfrente mío tengo un señor que está trabajando hola compañero eres mi vecino BrunoPiris9 hola uy, lo siento compañero era broma xd no te rayas hola 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 holita vale, vale pues voy a ser el vecino del señor BrunoPiris aquí están haciendo sus casas y tal mira, aquí podéis ver es la ID 50 owner by masi y hlm saludos masi ah, que es platanito pero este tío es hacker o algo como sabe que voy a grabar en este servidor sin siquiera lo he hecho por ningún lado sos hacker hola compañero que vamos a ser vecinos mira, tengo un platanito de vecino y todavía no hemos enseñado la IP tío, es que crack oh, que me has regalado wow una dios un hache de diamante que grande, que grande Bruno Bruno, te quiero compañero pero a ver compañero que ahora voy a ser tu vecino tranquilo puedes darme las cosas que quieras cuando quieras mira compañero soy tu vecino foto vente para aquí Bruno Bruno, mira esta es mi parcela Bruno el tío tiene que estar tomó sin aplauso que soy vecino hola compañero así que bueno platanitos yo creo que vamos a ir dejando este primer episodio por aquí con el señor Bruno soy su vecinito reclamad la parcela lo más rápido posible para que no estéis muy lejos la idea mía es la 50 así que bueno os espero dentro del servidor el siguiente episodio será el viernes de esta semana así que os espero también en este primer episodio o segundo como lo queráis llamar un saludo a todos los platanitos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta todos los platanitos adiós ¡Suscríbete al canal!